Hoy nos alegra mucho porque tenemos la clausura de este gran proyecto la intervención asistida con animales y en quimioterapia aquí en Charros de Jalisco en este gran verano que hemos tenido con ustedes a nombre de la Asociación de Charros de Jalisco es un gran honor para mí darle la bienvenida y darles un buen recorrido de este que hoy hemos vivido en estos 104 años Charros de Jalisco ha estado comprometido y ha tenido una misión principal no tanto en lo cultural ni en lo deportivo también en lo social no nos queda más que agradecer primero al equipo de trabajo que pudo hacer posible toda esta labor que tuvimos con las y los pequeñitos nos quedáramos en ese tema pero afortunadamente pudimos crecer también a adolescentes y adultos y poder apoyar a todos y cada uno de los pequeñitos que nos apoyaron en este tema de la terapia asistida con animales el autismo es entrar en el mundo de otras personas neurodivergentes y poder entenderlos hoy mi vida puedo decírselos de todo corazón que ha cambiado es un antes y un después al haber participado en este tipo de eventos me siento muy contenta de poder participar en este evento de cierre de actividades del proyecto de intervención asistida con animales durante varias semanas hemos podido constatar la importancia que tiene la convivencia cercana con animales no sólo para los procesos de vínculo emocional con diversas especies sino ante todo por sus beneficios terapéuticas produciendo efectos positivos en conjunto con la dirección de protección animal del municipio de Guadalajara realizamos este taller que hoy concluye denominado intervención asistida con animales y equinoterapia en el que acompañamos a 48 personas usuarias del centro de autismo y discapacidad intelectual CADI en su proceso de aceptación sensorial a nivel olfativo, táctil y auditivo que la naturaleza de los animales pueden aportar a todas las personas especialmente aquellas que viven en condiciones de neurodivergencia felicidades y muchísimas gracias a todos